El trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que duelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta amor Le hace falta amor Para toda la generación Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está apagando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que mueren en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Ay, 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 ay David, ángel, para todas las generaciones A ella le falta un beso Lo que le hace falta es amor Y que le dé una rosa Y que le dé una rosa Que le caliente el corazón A ella le falta un beso Lo que le hace falta es amor Y que le dé una rosa Que le caliente el corazón Más detalle Sácala, 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 llévala al cine Más detalle Y cómprale un ramito de flores Para que veas que su corazón revive Más detalle Más detalle A bailar Y a celebrar Y amor bonito es lo que hay Más detalle Ven, bañate con ella Es tu reina Ella es tu princesa Más detalle Más detalle Que le hace falta un beso Más detalle Y que le dé una rosa Bien hermosa Más detalle Hey Levanta los cebaperajes Más detalle Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que mueven En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor